En el mes de diciembre de 2015 tuvo lugar en París la Conferencia del Clima que reunió a todas las naciones firmantes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tuvo lugar un hecho sin precedentes y es que todas ellas firmaron un acuerdo, el llamado Acuerdo de París, cuyo principal objetivo es limitar el aumento de la temperatura en la tierra dos grados por encima de los valores preindustriales. Para conseguir eso se necesita que se reduzcan drásticamente las emisiones a la atmósfera de gases invernadero. El único pero a ese acuerdo de París es que no es vinculante, habrá que esperar los próximos años para ver si todas las naciones cumplen con él.